Bueno, pues primero que nada, pues muchas gracias por estar todos aquí presentes. Estamos un poquito retrasados, entonces vamos a darle un poquito más de velocidad. Igual aquí ya pongo mi... ya me pueden ver la cámara. Bueno, vamos a iniciar. Primero que nada, yo soy Oscar Blancarte, soy el autor del libro de introducción a los patrones de diseño, en el cual, pues, básicamente abordamos 25 patrones de diseño con un enfoque práctico. Bueno, ahí está mi Twitter, Oscar J. Blancarte, por si me gusta seguir. Y, pues, al final de la charla, si quedan dudas, pues ahí me pueden contactar y yo con gusto les contesto, ¿no? Igual ustedes pueden entrar a la página patronesdediseño.com, en el cual, pues, ahí explico a grandes ratos los 25 patrones de diseño, ya que esta charla, al ser de una hora, pues es bastante complicado abarcar todos los patrones, ¿no? Entonces, bueno, yo soy arquitecto de software, yo tengo más o menos unos 12 años en la industria de software, prácticamente enfocado en la arquitectura de software, ¿no? Yo actualmente contribuyo en mi blog, que es Oscar Blancarte, blog.com, en el cual escribo frecuentemente temas de arquitectura de software. Y, últimamente, en Centriflo, que es una comunidad de desarrolladores también, entonces, igual los invito a que entren a estos dos portales y se suscriban. Y, entrando un poquito en materia, me gustaría explicarles la definición de patrón de diseño, para que más adelante lo vayamos analizando y, digamos, ir repasando este concepto para irlo aterrizando, ¿no? Entonces, un patrón de diseño es la solución a un problema de diseño, el cual debe haber comprobado su efectividad resolviendo problemas similares en el pasado. También tiene que ser utilizable, por lo que se debe poder usar para resolver problemas, digamos, parecidos en contextos diferentes. Y fíjense aquí la parte que tengo subrayada, que es solución a un problema de diseño. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque un patrón es la solución a un problema de diseño, no es una solución a un problema de código ni de programación. Es, básicamente, una solución a un problema de diseño. Entonces, un patrón, lógicamente, tiene que haber comprobado su efectividad y tiene que ser reutilizable. Si un patrón de diseño no es reutilizable y no ha comprobado su efectividad, entonces no lo podemos considerar como un patrón de diseño. Entonces, estos tres puntos que tengo aquí son claves para definir un patrón de diseño. Entonces, bien, remontándonos un poco a la historia de patrón de diseño, pues, uno pensaría que los patrón de diseño se iniciaron, digamos, con algún gurú de la informática o algún ingeniero de software. Sin embargo, los patrón de diseño provienen de la arquitectura tradicional. Por ahí del año de 1979, Christopher Alexander publicó un libro que se llamaba, bueno, que se llama A Pattern Language, en el cual, pues, se trataba de capturar los problemas esenciales de la arquitectura tradicional. Por ejemplo, cómo construir puertas, cómo construir carreteras, cómo ser redes de transporte público. Y, bueno, y él planteaba la solución, ¿no? Él en este libro lo que quiso reflejar es este, cómo resolver los problemas tradicionales de la arquitectura de una forma que ya quedaba documentada, ¿no? Por ejemplo, se daba cuenta que cada vez que tenías que construir un puente, construir una carretera, siempre se tienen que plantear los mismos problemas todo el tiempo. Entonces, él lo que hizo fue este libro en el cual planteaba las principales problemáticas de la arquitectura y una solución para, digamos, como estándar, ¿no? En este libro, pues, él creó un lenguaje para, digamos, para definir los patrones en el cual, pues, ahorita vamos a ver las partes de este lenguaje. Y lo interesante de este libro es que a pesar de que tuvo gran influencia en la informática o en los sistemas, la realidad es que en la arquitectura tradicional tuvo un impacto relativo, ¿no? Casi no tuvo un impacto muy profundo, ¿no? Entonces, bueno, en este libro él planteaba cómo se tenía que formular un patrón de diseño, en este caso de arquitectura, y él decía que tiene que tener un vocabulario. El vocabulario es el nombre del patrón. Entonces, él decía que tiene que tener una gramática, el cual era cómo se describía el problema en forma simple, ¿no? Y luego la siguiente parte de la sintaxis, es decir, cómo la gramática que tenemos arriba se definía, pero reutilizando, digamos, el vocabulario que ya teníamos definido previamente. Entonces, él, cuando hacía oraciones para expresarse cómo hacer algo, ya no utilizaba términos comunes o ya no utilizaba grandes expresiones, sino que la resumía utilizando el mismo vocabulario, ¿no? Entonces, esto es muy parecido cuando programamos y decimos, este, no, pues hay que crear un pool de conexiones, hay que crear un operador. Eso, pues, ya no hay que pensarlo, ¿no? Solamente lo decimos porque ya tenemos formulado un vocabulario, ¿no? Esa era la parte, digamos, del patrón del, bueno, el lenguaje de los patrones, ¿no? Y aquí viene un ejemplo de cómo se generaba esta sintaxis, ¿no? Él decía, bueno, un vocabulario, pues aquí estaba, ¿no? Él decía minibus. Ese era el vocabulario, cómo lo ampliaba, ¿no? Él creaba, digamos, su patrón minibus y las sintaxis, el patrón ayuda a completar el área de transporte local y la web de transporte público. La zona de transporte local depende en gran medida del tráfico personal y de las bicicletas, carritos y caballos. La red de transporte público se basa en trenes, aviones, autobuses. Ambos patrones necesitan de un tipo de transporte público más flexible para apoyarlo. Entonces, él decía, él, digamos, se da cuenta, reutilizaba palabras. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer, por ejemplo, él decía, aquí está, está aquí. Área de transporte local es un vocabulario. Él ya lo tenía que ver definido previamente. Igual, web de transporte público. Y bueno, aquí, básicamente, la gramática, pues era cómo lo expresaba en forma simple, ¿no? Y él acompañaba adicional todo esto con imágenes, ¿no? Entonces, decía que el transporte público, pues, debe ser, digamos, un minibus de seis, para seis pasajeros. Tiene que tener teléfonos, tiene que tener bancas. Y cada parada del autobús debería estar acá a 600 pies. Entonces, él, mediante este libro, pues definía los conceptos básicos o los patrones de arquitectura. Entonces, bueno, fue hasta 1987 cuando Ken Big y Walt Cunningham vieron el potencial que tenían estas ideas de Alexander y cómo se podía anarcar en el desarrollo del software. Sin embargo, ellos pusieron esta propuesta en algunas convenciones y proyectos académicos, pero no tuvieron gran, este, no tuvieron gran, ¿cómo se dice? No tuvieron gran impacto, ¿no? Sino que fue hasta 1994 cuando la famosa, conocida banda de los cuatro, que son estas personas que ven aquí abajo, pues publicaron este libro que era el Design Patterns, en el cual ellos recopilaron 23 patrones de diseño que en aquel tiempo, digamos, se conocían, pero no tenían un nombre como tal, ¿no? La gente los utilizaba, sabían la solución, sin embargo, estaban documentados. Entonces, digamos que fue hasta 1994 con la salida de este libro, cuando los patrones de diseño ahora sí se formalizaron, ¿no? Entonces, yo diría que este libro marca un antes y un después en los patrones de diseño. Bueno, vamos a continuar ahora, ya vimos un poquito la historia, cómo se formaron, ahora vamos a ver la importancia de los patrones de diseño, ¿no? Primero que nada, ¿por qué son importantes los patrones de diseño? Básicamente, los patrones de diseño, pues demuestran la madurez de un programador del software. Cuando tú, bueno, a mí me ha tocado entrevistar a personas en tu trabajo, y te das cuenta cuando les preguntas o les haces algunos cuestionamientos, y las personas avanzadas o niños siempre hablan con vocabulario, siempre te van a decir, yo utilizo tal patrones, tal tecnología, pero siempre lo van a decir con el vocabulario, o sea, tú te das cuenta cuando la gente empieza a hablar y ya no te dice cosas tan modulares, sino que te dice ya palabras más, digamos, sofisticadas en el ramo, ¿no? Para otras dos, las importancias es que evitan reinventar la rueda, ¿por qué? Porque pues ya tenemos unas soluciones planteadas a problemas que ya conocemos, ¿no? Aquí el desarrollo del software, pues yo creo que todo queda bastante claro, porque ya no tenemos que arrepentir los problemas, solamente los programamos, porque ya sabemos la solución, se basan en las mejores prácticas de programación, y permite utilizar un vocabulario común. Esta parte de aquí es clave, ¿no? Permite utilizar un vocabulario común. Cuando nosotros programamos o trabajamos con tecnología, pues ya simplemente utilizamos vocabulario, oye, decimos, hazme un singleton o un pool de conexiones, aquí hay un pool de integrador, entonces nos evitamos tener que decir cómo es escribir toda la problemática y con una sola palabra lo decimos, ¿no? Muy bien, ahora, vamos a continuar con lo siguiente, es, ¿qué buscamos con los patrones de diseño? Proporciona un catálogo a soluciones probadas de diseño para problemas comunes conocidos, ¿no? Eso es importante porque es como una navaja suiza, ¿no? Solamente ya tenemos el catálogo de soluciones y simplemente sacamos, ahora sí como la navaja o el desarmador que necesito, pues es algo parecido, ¿no? Evita la reiteración en la busca de solución y problemas ya conocidos y, bueno, y solucionados anteriormente. Bueno, aquí básicamente es, este, ¿cómo se dice? Aquí básicamente nos ahorra tiempo, ¿no? Ya tenemos que pensar cada vez que vamos a programar algo si va a ser la solución correcta. ¿Por qué? Porque los patrones de diseño ya han demostrado que son eficaces para resolver un problema. Entonces, cuando se nos presenta el problema, simplemente utilizamos el patrón adecuado para el problema adecuado, ¿no? Bueno, crea un lenguaje estándar entre los desarrolladores. Eso, pues, este, eso es claro, ¿no? Ya a medida que aprendemos patrones o incluso aprendemos más cosas, pues nuestro lenguaje se va ampliando y ya todos utilizamos las mismas palabras, ¿no? Que eso es claro. Facilita el aprendizaje a nuevas generaciones de programadores. Eso es básicamente cuando nuevas generaciones se van incluyendo, pues ya es más fácil que aprendan lo anterior, ¿no? ¿Qué no buscamos con los patrones de diseño? Es imponer alternativas de diseño frente a otras. Eso es claro, ¿no? Mucha gente cree que como ya existen los patrones de diseño, pues ya no hay soluciones alternativas, ¿no? O sea, ya es el patrón de diseño y es todo. Sin embargo, esto no es cierto, ¿no? Siempre hay que pensar que el patrón es la mejor solución para el problema que queremos resolver. La otra es imponer la solución definitiva a un problema de diseño. Esto es muy parecido a lo anterior. Mucha gente cree que porque un patrón ya se diseñó para un problema en específico, es la única y la correcta solución a un problema. Eso es un error. Generalmente, un patrón va a resolver el problema para el que fue diseñado. Sin embargo, hay situaciones que nos obligan, digamos, a no utilizar un patrón por características muy específicas del proyecto, ¿no? Eliminar la creatividad inherente al proceso de diseño. Ahí básicamente lo que nos dice es que a pesar de que ya tenemos una solución hecha, eso significa que tenemos que, digamos, ahora sí que matar la creatividad, que no podamos innovar o crear cosas nuevas. Entonces, este punto también es importante porque no debemos de decir que un patrón como ya está hecho es la única solución. Ahora bien, yo aquí les voy a hacer una pregunta basada en lo anterior. ¿Creen que es bueno utilizar siempre patrón de diseño, aun cuando el problema de resolver no encaja al 100% al problema que resuelve el patrón de diseño? ¿Ustedes qué creen? ¿Quieren aquí pónganme en los comentarios? ¿Creen que es bueno utilizar siempre los patrón de diseño? Dice aquí Juan, depende de la complejidad. ¿Se ve otro? ¿Otra persona que se viene a responder? Sin miedo, no. No nos vamos a regañar ni nos vamos a calificar. Dice, no creo que sea necesario que encaje al 100%, dice Eric, Eric Márquez. Bueno, aquí básicamente, bueno, si es un punto de referencia, dice Yanile, dice un patrón de diseño, podría no cumplir, pero se puede adaptar. Este es muy buen punto. Este, mira, aquí decían algo de la complejidad. Este, realmente la complejidad no es un factor para determinar si un patrón se puede aplicar o no. Básicamente hay patrones muy, muy complejos que se aplican a, digamos, a problemas también muy complejos. Y esto que comentan aquí, que un patrón, este, podría no adaptarse aquí, perdón, que, ¿cómo era? ¿De acuerdo? Dice, un patrón de diseño podría no cumplir, pero se puede adaptar. Ese puede ser un error y puede ser un acierto. Hay patrones de diseño que los podemos, digamos, podemos hacer pequeñas variantes para solucionar un problema específico. Sin embargo, un error muy común que comete la gente no experimentada es querer esforzar los patrones de diseño para toda la situación. Entonces, hay veces en la cual no ameritamos un patrón de diseño. Sin embargo, por el hecho de querer ver que nuestro programa está bien diseñado o tiene buenas prácticas, queremos imponer patrones de diseño. Ese es un grave error, porque al final va a ser peor. Entonces, ya dice, de acuerdo, probablemente todos puedan encaminarse a algún patrón aunque no sea 100%. ¿No pueden? A ver, esa palabra, esa pregunta, esa respuesta no entendió muy bien. De acuerdo, probablemente todos puedan encaminarse a algún patrón aunque no sea 100%. Pues entonces, miren, vamos a condicionar un poco. ¿Cómo ayudan los patrones al crecimiento profesional? Esta parte es muy importante porque yo me he tocado en las charlas que he visto y es que siempre hablan de los patrones de diseño, pero no hablan, digamos, de cómo los patrones de diseño ayudan al crecimiento profesional de una persona. Básicamente, cuando nosotros iniciamos en la industria del software, pues vamos a ver una jerarquía muy parecida a esta, ¿no? Puede variar dependiendo de la consultoría o la empresa. Pero siempre vamos a ver una arquitectura parecida. Tenemos Developers Juniors, tenemos Developers Senior, tenemos Architects y Solution Architects. Y bueno, ahí hasta arriba, digamos, como las cúpulas serían los Enterprise Architects, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quiero ver, que vean es cómo habla cada uno. Un Developer Junior siempre te va a hablar en código. Si tú le preguntas algo, te va a decir, es que la variable esta, que el método aquel, y siempre vas a escuchar que habla a nivel código, siempre. Cuando avanzamos en nuestra carrera y nos convertimos en Developer Junior, empezamos a mezclar patrones con código. Ya empezamos a hablar a escuchar gente que utiliza, digamos, las gramáticas que ya hemos aprendido y las empieza a mezclar con un poco de código, ¿no? Nuevamente avanzamos al siguiente nivel como arquitectos y ya hablamos prácticamente de patrones y de componentes. O sea, ya no nos interesa la variable, ya no nos interesa la clase ni el método. Nos interesa hablar exclusivamente de componentes y patrones y cómo es que esto se comunica, ¿no? Cuando llegamos a un nivel más que es el Solution Architects, el Solution Architects prácticamente ya habla de procesos de negocio, habla de componentes y habla de cómo los componentes se integran. Entonces, este es el crecimiento que tú debes de buscar al momento de estudiar patrones de diseño. ¿Por qué? Porque los patrones de diseño es el primer escalón para convertirse en arquitecto. A mí me ha tocado ver mucho, digamos, en mi carrera, gente que se hace llamar arquitectos de software, que muchas veces llegan ahí por el tiempo que tienen en la empresa. Sin embargo, jamás aprendieron patrones de diseño, no tienen claras las bases de la arquitectura y van llegando por el tiempo, más no por las cualificaciones que tenga la persona, ¿no? Entonces, aprender patrones de diseño es clave para convertirse en arquitecto, luego Solution Architects y finalmente convertirse en un arquitecto empresarial. Que, sin embargo, el arquitecto empresarial ya va más enfocado al negocio. Sin embargo, es muy importante, o digamos, es muy valorado seguir este paso. Un arquitecto que se brinca un camino, un paso de este camino, generalmente está descompensado en algunas áreas, porque no pasa por todos los ciclos, ¿no? Entonces, bueno, el otro punto es el cuándo, ¿no? O sea, cuando el programador ve funciones y métodos, el arquitecto va a ver interfaces. Al arquitecto no le interesa ver las funciones implementadas, ni las funciones le interesa ver las interfaces que expone cada componente. Cuando el programador ve clases, el arquitecto va a ver componentes. Cuando el programador ve variables, el arquitecto quiere ver configuraciones. Y esto es clave también porque nos ayuda a entender cómo vamos madurando a la hora de, digamos, de aprender patrones y arquitectura, ¿no? Ahora, este punto es de los que más va a interesar. Esta es una gráfica que yo tomé de Powerful, de la encuesta de salarios del 2016, creo que era la de 2016, en la cual se ven reflejados cuáles son las cualificaciones, cuáles son, digamos, los puestos que mejor pagados, ¿no? Perdón, perdón, pero es tomar algo. Y, bueno, fíjense cómo, cómo me llamo, aquí lo que me llama atención es cómo arquitectura de sistemas es de los más altos que hay en la gráfica. Los que tenemos arriba son más bien puestos ejecutivos o son ya, digamos, orientados a procesos, por ejemplo, mejor de Pro, que está muy orientado a la preventa, ¿no? Entonces, yo lo que las explicaría como de apuestos más avanzados, ¿no? O de otro rango. Sin embargo, todos los que son skills técnicos, por ejemplo, hasta incluso creen que el Project Manager gana más, ¿no? Sin embargo, aquí la gráfica nos demuestra que están prácticamente a la par, pero el arquitecto gana un poco más. Ahora, nuevamente, por ejemplo, el Business Intelligence, tenemos implementación de RFP, programador backend, tenemos programador ProNet, cubana seguramente calidad y seguridad informática. Fíjense que lo interesante es que el arquitecto está encima de muchas de las cualidades o de los puestos que uno pensaría que no, ¿no? Entonces, miren, la siguiente gráfica está más interesante todavía. Fíjense cómo el Enterprise Architect está hasta arriba de todas las certificaciones que hay en la industria de software. Un Enterprise Architect, fíjense, la media es de 61.000, la media, ¿no? Esto quiere decir que hay sueldos muy por debajo y muy por arriba. Entonces, yo me animaría a decir que este sueldo podría llegar a los 90.000 fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque la media nos da una aproximación en promedio de mayor y mínimo, ¿no? Ahora, fíjense cómo el PMP, que es una certificación también muy valorada, está casi un tercio por debajo de la arquitectura. Entonces, esta es una idea muy clara de por qué debemos prácticamente aprender patrón de diseño, ¿no? Porque nosotros, al querer madurar en la industria de software, pues vamos a querer madurar hacia la arquitectura, ¿no? O esa es la idea, ¿no? No quedarnos como programadores todo el tiempo. Y fíjense también cómo SAP, que SAP es una de las también de las mejores pagadas, está muy por debajo, está en 39.887. Estamos hablando casi 21.000 pesos más por encima, ¿no? Screw Master igual está por debajo. COVID y TIL, seguridad y los lenguajes de programación, ni se digan, ¿no? Java y Microsoft. Tenemos por acá, por ejemplo, Oracle, que está casi por debajo. Tenemos Android también muy por debajo. Entonces, esta gráfica yo creo que es esencial para entender la importancia de por qué aprender a patrón de diseño, ¿no? Entonces, bueno, continuando un poco más, les quiero hablar un poquito de los tipos de patrones de diseño. Entonces, cuando hablamos de patrón de diseño, pues uno piensa que es algo general, ¿no? Sin embargo, los patrones de diseño se pueden clasificar y se deben de clasificar, ¿no? Entonces, primero que nada, los patrones de diseño, digamos, se dividen en dos ramas principales. Tenemos patrones de diseño o patrones de diseño de software y tenemos patrones arquitectónicos. Los patrones de diseño tienen un contexto más pequeño, pues se centran en cómo los objetos se crean, estructuran e interactúan con el resto. Pero fíjense la palabra clave, objetos. Estamos hablando de los objetos del código. O sea, estamos hablando ya de un grano muy, muy chico, ¿no? Y tenemos, por otro lado, patrones arquitectónicos, que es la forma de trabajo de todo el componente. Impone restricciones, así como la forma en que se comunica con otros componentes. Y nuevamente, en este caso tenemos patrones arquitectónicos, y aquí la palabra clave es componentes. El patrón arquitectónico afecta todo el componente. Es decir, si yo quisiera quitar ese patrón de un componente, prácticamente lo estoy echando a ponerse. O sea, ya nos va a servir porque todas las capas que componen el componente, digamos, tienen impacto sobre todo el componente, digamos. En cambio, el patrón de diseño tiene un impacto, digamos, relativo a ciertas partes del componente. Hoy está, vamos a ver, por ejemplo, hoy está mostrando ese detalle en eso. Ahora bien, esto lo podemos dividir todavía más. Por un lado, tenemos patrones de diseño que ya vimos ahorita, los cuales se dividen en tres categorías. De creacionales, estructurales y de comportamiento. Los creacionales controlan o, digamos, restrigen la forma en que los objetos son creados. Los estructurales, por otro lado, delimitan cómo las clases se estructuran, es decir, cómo se desacoplan o coplan. Y qué relación tiene una clase con la otra, ¿no? Los patrones de comportamiento determinan cómo los objetos, o, bueno, sí, los objetos se comportan en room time. Es decir, estos patrones están más orientados a la funcionalidad. Ahora, por otro lado, tenemos los patrones arquitectónicos, pero en este caso tenemos muchas clasificaciones. Y con la charla no hablamos, no tratamos de estos temas. No quise profundizar mucho porque nos pueden ir como una, bueno, muchas horas, ¿no? Un curso normal de patrones de diseño más o menos dura 24 horas. Y prácticamente abarca los 24 patrones de una forma muy superficial. Entonces, hablar de patrones arquitectónicos y hablar de patrones de diseño, pues es un mundo, ¿no? Entonces, a medida que nosotros maduramos, debemos aprender primero patrones de diseño y luego tenemos que brincar a patrones arquitectónicos. Y esto lo vamos a hacer a medida que lo vamos convirtiendo en arquitectos, ¿no? Perdón, un poquito más de la garganta. Bueno, ahora sí, la parte interesante es ya los patrones de diseño y arquitectónicos. Pero, ¿cómo vemos internamente cómo funciona, no? Un patrón de diseño es parecido a este que vemos aquí en pantalla. Este es un componente, el cual, pues tiene aquí, por ejemplo, tiene un subcomponente que implementa el patrón singleton, por ejemplo. Tenemos otro subcomponente que implementa factory method y tenemos otro subcomponente que implementa composite. Ahora bien, estos, digamos, subcomponentes, pues tienen una dependencia muy blanda con cada uno, ¿no? Por ejemplo, este de aquí utiliza a este de acá y este mismo utiliza a este. Si yo modifico este subcomponente, pues lógicamente no afecta a este y va a tener un impacto menor sobre este. Si yo modificara, ahora, si yo modificara este de aquí, como ninguno de estos dos depende del composite, entonces no hay impacto, ¿no? Entonces, fíjense cómo un patrón de diseño tiene un impacto relativo o casi nulo sobre el resto de componentes que están, bueno, de subcomponentes que componen el componente, ¿no? Ahora bien, veamos cómo se comporta un patrón arquitectónico. Probablemente, estamos aquí, ya hemos escuchado hablar sobre la arquitectura de tres capas. La arquitectura de tres capas es muy conocida, digamos, ya está un poco pasada de moda, pero sigue siendo buena y sigue siendo muy utilizada. Tenemos una arquitectura, la cual tiene como primera capa la capa de presentación, pues aquí podríamos tener los archivos HTML, los S3, o si es una aplicación de editoria, pues las clases que hacen la interfaz gráfica, ¿no? Luego tenemos una capa de servicios que podrían ser los famosos DAO, digamos que son componentes para accesar a datos. Y luego tenemos la capa de datos, que probablemente sea ya los conectores a base de datos, sin hablar de la base de datos, que la base de datos quedaría fuera del componente, ¿no? Más o menos por acá. Pero, sin embargo, la capa de datos... Ah, perdón, me equivoqué, perdón. La capa de negocios con servicios, con servicios. Por ejemplo, podemos poner componentes de alto nivel, por ejemplo, no sé, podrían ser web services, podrían ser EJB, en Java o cosas así, ¿no? En la capa de datos tenemos los DAO, que vienen siendo los componentes que accesan a los datos y también los transaccionan. Ahí está, ahí me cojo un poquito, perdón. Entonces, bueno, si yo moviera, por ejemplo, esta parte de aquí, yo la quitar, todo este componente de acá se ve totalmente afectado y la aplicación deja de funcionar por completo. ¿Por qué? Porque esta de aquí, pues dependía total y absolutamente de la capa de negocios. Ahora bien, si yo puedo encontrar, yo quito la capa de datos, la capa de negocios ya no puede funcionar y, por lo tanto, la presentación deja de funcionar. Entonces, esa es la clave de los patrones arquitectónicos, que tienen un impacto mayor o, digamos, superior en todos los componentes, ¿no? Ahora bien, yo les pregunto aquí, hay un patrón muy conocido que probablemente todos hemos escuchado, que es el patrón MVC o modelo de visita controlador. Bueno, ponganme en los comentarios, ¿qué creen que, digamos, en qué clasificación cree que caiga MVC? ¿Es un patrón estructural o un patrón, perdón, un patrón arquitectónico o un patrón de diseño? ¿Qué creen que sea? Ahí ponganme en los comentarios. Se va a equivocarse, ¿no? A ver, ahí dice, de diseño y de arquitectura. Un patrón no puede clasificarse híbrido, ¿no? Este, no, un patrón no puede caer, no puede caer en dos clasificaciones. Dice, considera que es arquitectónico, arquitectónico. Bueno, aquí dice Eric, marca que es arquitectónico. Dice, pausemos arquitectónico, Alfredo Bello, de diseño. Bueno, aquí la respuesta es que es un patrón arquitectónico. ¿Por qué? Porque esto, digamos, afecta toda la aplicación. Si yo quito, imagínense que estamos utilizando, no sé, Java o Net. Si ustedes quitan el framework de MVC de la aplicación, absolutamente toda la aplicación deja de funcionar. ¿Por qué? Porque la vista no se puede comunicar con los controles y los controles no se pueden comunicar con el modelo. Entonces, toda la aplicación queda inservible. Y ese es un error que yo he visto mucho en charlas y en pláticas que se refieren a MVC como un patrón de diseño. Sin embargo, es un patrón arquitectónico. Y esto debe quedar muy, muy claro, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos patrones de diseño hay? Pues la verdad es que hay muchos. Sin embargo, los más conocidos son los que vemos aquí en pantalla. Bueno, esta, por favor, no voy a mencionar todos. Aquí los pueden ver ustedes. Solamente puse en rojo los, digamos, los patrones más utilizados y que digamos que es casi obligatorio saberlos, ¿no? El resto de patrones, si bien son muy interesantes y se pueden aplicar bastante bien, no son tan utilizados, ¿no? Entonces, tenemos el Factory Method, el Abstract Factory, tenemos el Singleton, el Builder, el Object Pool, el Adapter, Composite, Proxy, Iterator, Command, Observer y Strategy. Esos son los más utilizados y que yo les recomiendo que hagan foco, ¿no? Los demás, si tienen tiempos o si el proyecto se los demanda, pues los pueden ir analizando, ¿no? En el libro que yo desarrollé, pues hablo de estos 35 patrones. Bueno, aquí hay menos, aquí hay 25. Y yo hablo de todos aquellos, ¿no? Entonces, bueno, ahora la implementación. Ahora sí, muchos de ustedes, pues, quieren ver el código, ¿no? Entonces, ahorita vamos a llegar a eso. Ahora, ¿qué es necesario para aprender patrones de diseño? Un segundo, voy a tomar agua. ¿Qué es necesario para aprender patrones de diseño? Básicamente, lo que se necesita es saber foo. No Winnie Pooh, ¿no? Es programación orientada a objetos. Ustedes tienen que tener claro qué es el encapsulamiento, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Si ustedes no tienen claro estos conceptos, es, casi les garantizo que si bien van a aprender patrones de diseño, no van a ser expertos. Porque los patrones de diseño se basan, son sus cuatro pilares, digamos, los cuatro pilares que sustentan los patrones de diseño. Que vienen siendo, perdón, estos cuatro que tenemos aquí. Perdón. Ahora bien, por otro lado, tenemos UML. UML lo pongo entre interrogación, porque si bien es interesante saberlo, no es algo que, digamos, necesitemos saberlo del todo, lo podemos hacer a la par con los patrones de diseño. Entonces, como bien dijimos al inicio, patrones de diseño es una solución a un problema de diseño. Entonces, UML sirve para diseñar o para, digamos, para diagramar nuestros proyectos, ¿no? Entonces, como patrones de diseño no es una solución a un problema de código, entonces, ¿cómo podemos representar los problemas, los patrones de diseño? Y, pues, solamente con herramientas como UML, que nos permiten diagramar o diseñar nuestras soluciones, ¿no? Entonces, yo diría que UML, si es necesario, pues, se puede aprender a la par. Lo que sí no podemos aprender a la par es esto de aquí. ¿Por qué? Porque son los pilares fundamentales. Ahora bien, este, vamos a entrar un poquito allá, ya estamos a, ahorita nos queda como 12 minutos, y para pasar a las preguntas. Yo preparé aquí un ensayo que también lo explico en este libro. Vamos a utilizar el Trump comando para implementar una terminal de línea, perdón, una terminal de línea de comando. Entonces, ¿cuál es la intención? Vamos a ver si a programar, bueno, no programarlo, yo ya lo tengo hecho porque si no nos puede llevar mucho más tiempo. Entonces, vamos a programar una terminal de línea de comandos que, digamos, que responda a comandos muy simples, ¿no? Sin embargo, aunque sean muy simples los comandos, va a quedar sentada la base, perdón, va a quedar sentada la base para poder implementar más zonas, ¿no? Ahora bien, a ver, creo que esta estaba repetida, sí, ok. ¿Cómo funciona? Dice el patrón comando, ¿no? Ah, perdón, me brinca acá. ¿Cuál es la intención del patrón comando? Este patrón permite solicitar una operación en un objeto sin conocer realmente el contenido de esta. Fíjate que viene aquí. Permite solicitar una operación en un objeto sin conocer realmente el contenido de esta. Es decir, lo ejecutamos, pero no sabemos qué estamos ejecutando. Y es lo que pasa en la línea de comandos. Nosotros tiramos un comando, no nos interesa dónde está el programa, dónde el comando, no nos interesa cómo lo hacen. Solamente le decimos, por ejemplo, le ponemos un mkdir al Linux y nos crea una carpeta. No nos interesa dónde está el software que interpretó el comando, no nos interesa cómo lo hizo, no nos interesa que haga simplemente su trabajo. Dice, bueno, el receptor real de la misma, ¿no? Para ello se encastula la petición como un objeto con lo que además facilita la parametrización de los métodos. El problema que resuelve es necesidad de emitir peticiones a un objeto sin saber nada sobre la operación solicitada o el receptor de la solicitud. De lo que les comentaba ahorita, queremos hacer una operación y no nos interesa quién la va a recibir ni cómo la va a procesar. Nos interesa que la haga. Ahora bien, ¿cómo funciona? El comando desacopla el objeto que invoca la operación del que sabe cómo ejecutarla. Eso es claro. O sea, desacopla la invocación del que la va a ejecutar. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Para esto vamos a crear una clase base que tenga el método execute que simplemente se va a ejecutar cada vez que ejecutemos un comando. Para esto cada comando se debe de ver como una caja negra, que es lo que tenemos aquí. Y solo se limita a ejecutar el método execute. Cuando yo pongo a un comando le digo mkdir, simplemente lo que va a hacer es que va a ejecutar el método execute. Entonces, todos los comandos deben implementar este método. Ahora bien, dice, para lograr el desacople entre el comando y el cliente es necesario tener un objeto intermedio el cual vincule la petición con el comando concreto. Entonces, fíjate cómo esto se escucha como trabalenguas porque muchas veces los patrones pues se son complicados de comprender y analizar pero hasta el momento que les llevamos a la práctica es cuando las ideas ya se sientan. logrando que el cliente nunca sepa realmente los detalles del comando ejecutado. En los referencias nuevamente, si ustedes ejecutan un comando no te interesa quién lo procese, te interesa que se procese. Ahora bien, ya estamos casi al límite del tiempo, vamos a levantar rápido. Así funciona el patrón comando. Tenemos una interfaz común que tiene el método execute y todos los comandos deben de implementar esta interfaz. Finalmente, tenemos una clase que nos va a ayudar que es la que tiene el registro de todos los comandos y cuando el cliente quiera ejecutar un comando se lo va a pedir al comand manager. Vamos a ver esto. Me voy un poquito más rápido porque ya el tiempo ya lo tenemos encima. Y bueno, ¿cómo funciona el patrón comando? Pues bueno, tenemos el invoker que es digamos el cliente o el terminal y le dice al comand manager. Dame un comando. Le retorno el comando a depostado según el parámetro y luego este simplemente ejecuta el método execute. Luego solicita un nuevo parámetro o un nuevo comando y lo ejecuta. Algo así se veía en nuestra solución. Tenemos un comand manager el cual el cliente es el que solicita el comando. Luego el comand manager le va a regresar una interfaz de e-command el cual pues va a tener el método execute. ¿no? A ver, este... ¿Cómo la jerarquía de clases en nuestro proyecto que vamos a ver ahorita? Fíjense cómo es. Tenemos una interfase e-command la cual va a tener el método execute digamos definido. Luego vamos a tener una clase base la cual va a implementar de e-command con la intención de que en esta clase pongamos funcionalidad base. Es decir, toda la funcionalidad que se va a reutilizar en los demás comandos la podemos poner aquí sin necesidad de modificar la interfase. Ahora bien, tenemos comandos que son síncronos que estamos aquí y tenemos comandos que son asíncronos los cuales deben implementar de async. ¿Ok? Vamos viendo esto. Vamos a ir un poco vamos a ir al código. A ver, aquí se ve está viendo la pantalla ¿se ve la pantalla o no? Díganme en los comentarios. Ok, me dicen que sí. Sí, ok. Aquí les voy a enseñar este proyecto que también está en mi libro. Lo pueden ver en patrón.dee-sign.com Y fíjense lo siguiente. Yo voy a correr una terminal nomás para que veas un ejemplo. Voy a correr aquí el proyecto. Voy a correr aquí este proyecto que es el que ya este lo tengo desarrollado en NetBeans Vamos a correr la aplicación corriendo y me dice dice que la línea comandos está lista. Fíjense que yo le puedo poner por ejemplo le puedo poner un ¿qué será? por ejemplo un date le escribo date y fíjense cómo me da la hora le digo dame la fecha pero dame el puro día ahí está me dio el día le digo date dame el año listo me da el año le digo ¿sabes qué? dame la fecha pero dame por ejemplo quiero el día quiero el mes y quiero el año listo fíjense cómo la terminal me está respondiendo sin yo saber qué clase que está aquí está ejecutando la operación no me interesa simplemente después ejecutando y aquí la terminal me está contestando por ejemplo ahora bien vamos a poner por ejemplo un memory yo le pongo memory y automáticamente me está lanzando la memoria este memory por ejemplo aquí está que es el memory command ahorita vamos a ver cómo funciona yo también podría por ejemplo voy a abrir un navegador y fíjense lo que voy a hacer me voy a ir a hacer y voy a hacer lo siguiente lo voy a decir voy a borrar esta carpeta que tengo aquí y voy a decirle que me creo un directorio por ejemplo le voy a poner div le voy a poner new este y le voy a decir que me lo cree en c punto le voy a poner c así que aquí está ahí me lo creo me lo va a crear 9 de agosto a las 2.46 entonces yo le puedo poner por ejemplo ahora file que me cree un nuevo archivo le voy a poner white new es decir escribe en un archivo nuevo y le voy a decir que lo cree en c le voy a poner por ejemplo c le voy a decir que se llame file punto txt y le voy a decir que escribe que escriba hola ahí va y listo aquí me creo el archivo lo acaban de ver lo abro dice hola ahora ven yo tengo varios comandos implementados aquí pero ya el tiempo no nos va a dar para ver todo lo que quiero enseñarles es como funciona esto primero que nada yo tengo una interfase que se llama ecommand esa interfase la deben implementar todos los comandos que tiene mi terminal yo adicional le tragué un método que no es obligatorio para el patrón pero si para mi proyecto por ejemplo es el get command name ese me dice como se llama el comando cuando yo le pongo por ejemplo echo y le pongo hola mundo la aplicación sabe que el comando se llama que esta clase perdón por ejemplo esta de aquí que tengo aquí bueno la aplicación sabe que comando utilizar por el get command name o sea la aplicación sabe más no yo eso es clave ahora tiene el método exit el cual recibe una lista de argumentos y recibe un output stream el output stream es simplemente para poder escribir aquí en pantalla ese objeto lo reciben que viene siendo la salida estándar ok entonces eso le permite configurar si yo quiero que la salida se vaya a un archivo se vaya en pantalla o donde yo quiera ahora bien por ejemplo vamos a ver el comando que vimos ahorita que es el comando el date por ejemplo date aquí está fíjense como yo aquí primero que nada implementa the base command el base command la sube implementa y command recuerden que el base command les dije que era una clase base en la cual poníamos la funcionalidad que todos los demás comandos iban a utilizar en este caso solamente creé un método nuevo que se llama write el cual me permite escribir en pantalla de una forma es decir para no ser print lines manuales en cada comando esto me permite controlar la forma en que se escribe los demás métodos quedan iguales quedan sin implementar el get command name y el execute ahora bien por ejemplo vamos a ir al date a ver date 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 time date time command se tiene el método command name regresa el command name que es una variable estática que tengo aquí una constante que le dice que el comando se llama date entonces cuando la aplicación reciba el comando date pues sabe que se trata de esta ahora bien como funciona pues lógicamente aquí yo recibo los argumentos y lo que hago es me baso en las clases de java para aceptarle formato a la fecha entonces lo que hago es básicamente creo un simple date format el cual le permite darle formato a la fecha y se lo ejecuto sobre sobre el primer argumento que recibí por ejemplo como date solamente recibe un parámetro por ejemplo día a día lo que hace es que este argumento que ven aquí el dd se lo pasan al formaciador digamos al que se encarga de dar el formato luego lo que hago es date format punto format y le paso un new date lo que le estoy diciendo es a la fecha actual aplica el formato que le acabas de posar como argumento entonces fíjense como como para cada para cada comando cada comando que yo tengo disponible aquí aquí por ejemplo vimos el comando dir aquí está yo tengo un comando dir y aquí está entonces yo puedo generar por ejemplo mira vamos a generar rápido ahí estamos bien sobre el tiempo bueno yo podría generar un nuevo comando que se llama software guru el cual cuando yo ponga sg me diga hola desde software guru yo lo podría hacer lo quería hacer pero ya el tiempo ya no nos da entonces tenemos todos los comandos implementados tenemos el click command ahora lo que sigue es cómo se obtiene el command manager cuando inicia la aplicación registra todos los comandos disponibles fíjense como aquí yo lo registro cuando esta clase se crea esta clase es un singleton simplemente el patrón de diseño singleton el cual no lo hemos visto por su tiempo pero lo que hace es que solamente puede existir una única instancia en toda la aplicación entonces este lo que hace es que registra todos los comandos y al final tiene un método que se llama get command entonces el primer parámetro del comando lo que hace es que lo lleva aquí get command y mediante el método get command name sabe que clase va a procesar un comando entonces si yo pongo un comando que no existe si es de cómo me dicen comando no encontrado ¿por qué? porque el get command name de todas estas clases ninguno coincidió con este comando que puse aquí ¿ok? entonces finalmente el main ¿cómo funciona? creo el command manager al instanciarlo lo que hace es que registra todos los comandos disponibles de la aplicación luego lo que hago es espero la captura del usuario mediante la clase scanner se queda digamos pero ahí esperando la siguiente línea y luego tengo un while infinito ¿no? entonces cuando llega llega un comando aquí lo leo next line luego lo que hago es esta clase de utilidad que la tengo aquí esto no lo vamos a analizar lo que hace es que separa los tokens es decir cada espacio lo convierte en un parámetro diferente y lo que hace es que el parámetro cero es el command name y eso lo que hace es que viene el command manager y le dice get command y eso lo hace mediante el nombre finalmente fíjense como el command manager me regresa un e-command es una interfaz y ese tiene solamente el método execute entonces lo que hago ya es solamente agarrar el comando mandarle los parámetros que le pasé que inserté y la salida estándar y listo automáticamente la clase concreta que va a procesar la suplicitud va a saber qué hacer con los parámetros que le estoy enviando entonces básicamente ese es el patrón command la verdad que me fui un poco rápido por el tiempo me gustaría haberse explicado un poco más despacio pero bueno esa es la idea central y bueno con eso voy a terminar la charla finalmente no sé si existe alguna pregunta a ver aquí en qué consume la interfaz no a ver lo entendí dice en este ejemplo de patrón quien implementa el código de la interfaz ok quien implementa el código de la buena pregunta nosotros tenemos e-command que es una es una interfaz y esto solamente define las reglas para crear comandos entonces lo que hago es que voy a generar una nueva clase por ejemplo yo le pongo acá nueva clase y pongo este g y lo que le digo es que implemente por ejemplo bueno en este caso extends y le pongo base base command automáticamente esta me va a obligar a implementar los métodos para este digamos para para funcionar yo pongo resum sg por ejemplo y le puedo decir que va a pasar cuando yo ejecute sg lo que voy a decir es que le ponga por ejemplo un system.outprintline y ponga por ejemplo software guru ahora yo corro nuevamente esta aplicación y fíjense que este comando va a estar disponible fíjense lo que va a pasar voy a poner sg auto a veces no me parece que me agarro nuevamente lo corro ah falta aquí hay algo importante hay que registrar el comando en el command manager ¿no? eso ustedes lo pueden hacer de varias formas ya sea con archivos de texto xml no sé entonces aquí como es un ejemplo pues simplemente lo estamos haciendo así bueno sg aquí le pongo sg aquí este mismo le voy a poner s voy a poner command name igual a sg para que lo reconozca aquí lo voy a poner al público y de aquí voy a retornar este valor public start screen ahora sí nuevamente corro la aplicación a ver algo está mal acá para importar sí importar corro la aplicación pongo sg ahí está software guru fíjense como ya implementé un nuevo patrón en menos de un minuto ¿no? este más dudas dice el que consume la interfaz o el que genera la interfaz no tendría esa pregunta ahora no es la misma perdón me me dicen que no vean la pantalla fíjense perdón aquí lo que hice fue lo siguiente creé un nuevo comando que se llama sg software guru y fíjense como puse la variable el nombre software guru y el método de execute lo único que hace es decir software guru entonces cuando yo pongo sg le doy enter fíjense como lo está mostrado a ver nos hacía otra pregunta dice algún libro que nos recomiende para bases de OPP ¿a qué se refiere con OPP? a programación en todos objetos para aprender programación en todos objetos pues cualquier libro básico dependiendo del lenguaje claro por ejemplo yo aprendí con el data and data de Java sin embargo hay bastante yo creo que de lo que más hay libros es de cómo aprender cómo aprender Java cómo aprender internet cómo aprender desarrollar cómo aprender screen entonces yo en el caso de Java que es donde me formé el de data and data es un buen libro ¿alguna otra pregunta? alguna última pregunta una más no entendí comentaba comentaste sobre tu libro creo que es lo que nos está preguntando ah bueno el libro que yo que yo que yo desarrollé lo pueden encontrar se lo voy a escribir aquí si lo gustan ver es patrones de diseño punto com así todo así patronesde diseño punto com ahí está incluso aquí lo pueden ver patronesde diseño punto com y ahí está el libro ahí explico 25 patrones de diseño de software y bueno ahí pueden encontrar toda la documentación y pueden ver cómo se desarrolla no no sé si hay otra duda ah bueno mis redes sociales ahí está Oscar J Blancarte en Twitter también estoy igual en Facebook y en LinkedIn es nomás en la J es Oscar Blancarte bueno de su fortuna se nos acabó el tiempo sabemos que todavía hay algunas preguntas por ahí este háganselas llegar a Oscar para que él se las pueda contestar Oscar muchísimas gracias no de qué cualquier duda pues ahí estamos los que se quedaron con dudas que con todo gusto me lo mandan al Twitter y yo les contesto bueno yo me despido por lo cual antes sería todo ya saben ahí me buscan en redes sociales y con gusto charlamos sin miedo nos vemos chao